ahhh yo soy Alixstar yo soy Karla Rios y vamos a hacer el review del episodio 4 de All Stars entonces estoy capitulando de lo que pasó el episodio pasado yo no me acuerdo se fue Gia ganó Manila y pues el reto de esta semana de Alixstar es una fantasía de a las chicas hicieron 3 equipos tenían que hacer como pequeños sketches donde iban a representar a chicas del jersey así tipo Josh Judy pero pues con el tema del jersey entonces pues si y tienen que dar risa 3 equipos, ¿cuáles fueron los equipos? fueron Manila y Naomi, Valentina y Trinity y Latrice Monique y Monet exacto, total vamos a hablar del Maxi Challenge la primera en pasar fue esta ahhh Manila con Naomi Smalls a ti que te pareció? como crees que lo haya hecho Manila con Naomi? la verdad Manila me gusto mucho me siento muy relacionado con ella en cuanto a toda su expresión facial y no exageró nada lo hizo muy bien como es ella y Naomi Smalls me me sorprendió mucho era la primera vez que la veía salida de su personaje siempre supermodelo esta vez era algo así más como y le salió muy bien pues mira Manila dices que no le exageró pero yo siento que le exageró mucho pero para bien porque si le funcionó en este de Sofío pero yo creo que las dos no estuvieron mal estuvieron bastante bien las siguientes fueron esta Latrice con Monique Hart y luego va a salir esta Monique Change como la hija de esta Latrice horrible la Trice no se quedó callada no hizo nada no, Latrice estuvo fatal este episodio esta Monique le robó toda la atención Monique fue también la que le hizo mejor porque de las tres entonces fue la mejorcita no me gustó la verdad ni la Trice ni Monique entonces me gustó mucho su personaje como se involucró lo hizo bastante bien esta Monique pero lo que no me gusta de Monique es que siempre caen lo mismo hablan como si, si la verdad igual que tú vas a ver en total las siguientes también fueron Valentina y Trinity ¿cómo crees que les fue a ellos? a Trinity la verdad me decepcionó mucho estaba buscando voy a ser graciosa la sentí muy muy presionada tengo que ser graciosa porque esto es otro reto de ser graciosa y la forzó mucho se sintió y no lo hizo bien ah si se veía un poco forzada se veía que estaba haciendo hecho papel que ya había hecho antes entonces no lo sentí como algo nuevo pero Valentina Valentina todo su look muy trashy y como se desenvolvió a mi me encantó si el de Valentina estaba muy acorde al papel que estaba haciendo de Snooki entonces a mi de hecho se me hizo que lo hice mejor que este Trinity y que muchos hacen este episodio so el episodio de verano fue la gran cosa estuvo pasable estuvo de que hay este episodio de relleno hasta la Michelle la que se lo vuelve fue la Michelle de Sasha con todo lo que decía con todas las estupideces si cantaba las estupideces si yo la pasarela ¿cuál era el tema del runway? era curvas y curves y curves ese era el tema mira el look de Nommies Mods uuuuuh que piensas del look de Nommies Mods la vida ha visto bien pero ella te daba un desperate housewife donde estaba con su tarta quemada y no había notado bien que su outfit también estaba quemado en realidad y tiene las lagrimas así de raquilla corrida muy bien hecha se ve muy bonita ha sido la peluca de Chernobyl hasta el momento mmm no se pero se ve muy bien la siguiente ¿quien es? la peluca de Trinity todo uno de Trinity estaba desde este runway estuvo muy bien la verdad esta Trinity está dando looks increíbles en esta temporada en la que se está llevando wow la peluca de Trinity está increíble bastante bien sigue Valentina entendí su concepto no entendí lo que quería transmitir con eso de moda descompuesta pero no lo aterrizó no lo logró se me hizo que solamente cosió unos unos unas boobies de la parecina y le puse ahí unas telas de 10 pesos con unos clips y ya y se puso la vana como se puso la peluca y no se puso la peluca no no me gustó su look para nada si no ehm mira esta chido el concepto se ve que esta va a ser original pero a mi tampoco me convence del todo la tris ay la tris ay la tris volvió a sacarme mira la tris trae un vestido de brillitos igual que la semana pasada largo con un pelo así como así bien levantado y peinado ajá y ya el maquillaje es lo mismo el money exchange money exchange baby tu no eres una modelo tu eres una de can porque mira eso ese look de la kim kardashia ya esta muy visto la peluca no la peluca no se ve muy rara o sea las proporciones están muy extrañas la siguiente la vaca la vaquita money card el maquillaje y la peluca ay ay ya fue demasiado de ver a la vaca esto es suficiente ya lo esta forzando esto osea si de por si con su look cuando entro al primer episodio en all stars asi en el barriere show con eso de la vaca dije ok ya esta forzado pero todavía esto y luego todavía con las sombreras gigantes ya es demasiado en mi opinión este le esta forzando como yo con el palazo rojo ya entonces se llevó literal le esta forzando como yo con la gorra y con el pinche chongo ya fue demasiado toda la yarda ya se llevó toda la yarda de metros de tela de vaca y de ahí se ganó si ay si estoy seguro que vamos a ver otro look de vaca en el siguiente episodio y si no es en el siguiente el que sigue pero bueno manila este look la vaca no me fascino se ve barato se te hace que se ve barato mas que nada por la peluca porque era para que utilizara una con mucho mas volumen y mas que nada porque estaba presentando algo famoso de chanel eso fue todo por hoy bebés acompáñanos en el siguiente episodio de Ale 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 Ale